La Alcaldía de Managua anunció este lunes los requisitos para el concurso gastronómico La Fritanga Más Limpia y Bonita de Managua, que tiene como objetivo promover la comida popular nicaragüense. Los resultados positivos es que se ha promovido y se ha interiorizado cada uno de estos hermanos y hermanas emprendedores de nuestra fritanga, nuestra comida popular, nuestra comida tradicional, que es muy gustada. No hay un nicaragüense que no haya degustado un plato popular. ¿Por qué decimos que ha sido un éxito total? Porque realmente cada año se inscriben más hermanos y hermanas. Los interesados en participar en esta séptima edición de La Fritanga Más Limpia y Más Bonita se pueden inscribir a partir de este lunes en la página web de la Alcaldía www.managua.gov.ni donde pueden llenar el formulario o acudir a las delegaciones de los siete distritos de la capital o bien dirigirse a las oficinas de la Dirección del Medio Ambiente del ALMA. Van a haber cuatro concursos virtuales, cuatro concursos donde van a estar participando y el que obtenga mayor like, mayor me gusta, ¿verdad?, en la plataforma de la Alcaldía. Cada concurso va a ser uno por semana, ¿verdad? Los que vamos a lograr, el que obtenga mayor like, está participando para concursar el último día que es el presencial en el Parque Luis Alfonso. La Alcaldía ha realizado diversas actividades que han sido un éxito rotundo. La señora Fritanga y la Miss Fritanga, que fueron seleccionados en cada uno de los distritos y ahora la Fritanga Más Limpia y Más Bonita, donde el primer lugar ganará 20.000 Córdobas, el segundo 10.000 Córdobas y el tercer lugar 10.000 Córdobas. Amanda Pérez, Crónica TN8.